La Alcaldía de Bogotá restringe el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol en cercanías de colegios, parques y transmilenios, entre otros espacios. Les contamos cómo quedará el decreto y cuál será la multa. Como recordarán, el martes pasado el Congreso de Veracruz admitió por mayoría calificada remover a Jorge Winkler del cargo de manera temporal. A esto él respondió que se trata de una ilegalidad. La encargada soy yo y todos ustedes están a mi disposición. Fueron las palabras de Verónica Hernández, fiscal provisional de Veracruz, cuando llegó a la dependencia en donde tuvo un tenso debate con los miembros de seguridad que no la dejaban entrar. Y en la Cámara de Diputados, las tensiones alcanzaron su punto más alto con la salida de Porfirio Muñoz Ledo de la presidencia de la Cámara. Dijo que se va para evitar una crisis de constitucionalidad. Hay alerta en Nuevo León y Tamaulipas por el paso de la tormenta tropical Fernández. Ya se instalaron albergues en comunidades vulnerables como La Pesca en Tamaulipas, en donde tocó tierra. Amigos de San Luis Potosí y Coahuila, prepárense porque en los próximos días esperan lluvias. El Metro de Ciudad de México cumple 50 años de servicio con sus fallas y aglomeraciones, pero como sea, es uno de los más efectivos y baratos del mundo. Y cada día más de 5 millones de personas... Somos buena gente. Una venezolana en la Guajira usa su talento con la madera para dejar atrás las tristezas de su patria y salir adelante en Colombia. Tragedia por una selfie. Dos amigas pensaron que sería divertido fotografiarse con un rifle, pero este se les disparó. Una de ellas perdió un ojo y le tendrán que reconstruir la nariz. Más detalles deslizando hacia arriba. No deja a su perro ni para trabajar. A esta mujer que se dedica a barrer las calles de Bangkok, su novia le regaló una mascota con la condición de nunca dejarla sola. Y sí que cumplió. Clic abajo para ampliar esta historia. Imagen polémica. La foto de la que todos hablan en redes. Melania Trump y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, protagonizan una imagen que muchos califican de coqueta y romántica. Para cerrar, Mérida fue nombrada la segunda ciudad más segura de América, superada solamente por Quebec, en Canadá. A nivel mundial ocupe el lugar número 21 de 334. Mérida fue nombrada la segunda ciudad más segura de temporada. Énduto de hoy, pero estoy hablando en tiempos de hoy. Llevación es ungersoll en kollo de Chile. Estaba manifestantes缶 de heute. Los hombres acercados deanst Bellairem 1920. Gracias por ver el video.